pero esto está muy peligroso y peligroso si tú eres la gran mora yo te rito que te tires pero es muy peligroso no te das cuenta cuál peligroso mira acá hay agua mira acá puedes caer y si veas me pasa algo no te va a pasar nada si has demostrado a todos si me pasa algo te voy a culpar directamente a ti ok porque a mí porque si te hace que prepárate nomás te digo me voy a ahora sí verdad ahora sí no pues tú puedes yo confío si me muero me muero ay no me no no te vas a a ver tú a ver tú vas vas tú yo yo no anda tú 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 una tú una yo métete métete apúrate ya voy voy pero sube rápido 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 qué quieres que huele no salta 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 sin ver sin ver salta caíste bien es que está muy peligroso esto de verdad puede ocasionar problemas drásticos a las personas ya que te voy ganando y que otra vez yo no quiero tirarme tira tírate si es divertido chicos dejen like antes que me muera por favor ahí porque tengo que hacerte caso estos retos están tontos de verdad tú quieres perder a tu mejor amiga y a la chica que te gusta quieres eso pero pero te estás divirtiendo no no el que tenga miedo que no nace voy a tirarme porque ahora ahora más bueno y es parte aún me duele mucho me duele mucho la cabeza ese golpe fue muy brutal pero pero yo te veo completa mora pues sí ni modo que me haya quedado sin cabeza sin piernas sin brazos pues solamente me golpeé la cabeza como muy completa o casi cuando tú te caes de las escaleras te quedas sin cabeza se te sale volando por allá bueno que se sale del lugar tal vez la pierna cuando ya pero no se sale no se sale se te rompe si te lo entiendo pero no es que se te corte la pierna te salas volando la pierna sabes imagina no no me imagino que le pase no no me imagino así que esa acotación de tus completos una tontería tonto ya oye tonto escúchame ya dime no tú me vas a decir algo ah ahorita te ibas a la tienda no ah si cierto recuerda recuerda que tenemos que tenemos este guía nuestra nuestra cita así bien bonita entonces prepárate bien bañate voy a estar a tu lado al lado de los de mis ojos hermosos y este yo te voy a yo te voy a comprar algo para que para que para que te sorprendas ok vale vale yo ahorita ahorita voy para allá a probar hacer unos preparativos para a mí todo ok listo nos vemos adiós esparto hasta luego ay dios mio este niño es un tonto es un tonto pero me cae muy bien bueno tenemos que ir ahí ay casi me choco tenemos que ir ahí en esa tienda chicos porque en esa tienda lo que va a pasar es que tenemos que comprarle un regalito a y esparto para llegar bien y poder pues este y poder y poder no sé ahí que que se emocione o algo no es algo 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 pequeño algo chiquito vamos a dejar estacionado ahí mi motito porque ahí se estacionan las las estos y vamos a meternos aquí que esta es la tienda que de hecho esta es la tienda de comida debería haber una tienda de ropa o algo así para poder comprar también luego ya vamos a ver si es que algún alguna persona de este mundo de esta tierra quiere hacer una tienda de de eso bueno dejemos esto por aquí y y vamos a ver oye no está el vendedor no hay ningún vendedor 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 uy esto estaba así esto se lo ha llevado y el vendedor aquí donde señor vendedor ay donde puede estar este este vendedor buenas buenas pero tu no eres el de starbucks si pero yo ya le explique en ese entonces que los trabajos bueno pagan muy poco y tengo que estar en varios trabajos no pues si yo me estoy dando cuenta que trabajas por todos lados porque te veo por aquí te veo por ahí bueno no importa como no hay una tienda todavía de 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 ropa y cositas así quiero comprarte algo para 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 el chico que me gusta y mejor amigo en sí este y acá solamente veo comida entonces no le voy a llevar una banana o que sería un buen regalo porque le gusta mucho la comida pero no tiene a ver tú algo tranquila ahorita ahorita le voy a traer algo que le puede gustar algo romántico de momento ok yo lo espero aquí mientras veo los pescados y las langostas y las langostas langostas ay también chiquitos y pescados y aquí que acá bueno que esto es la creo que esto es una pera o limón bueno es que los limones buenas buenas hola señor que pasó viene ya por favor mire le mire el mejor regalo me diría este 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 ramo de flores la claros que que sea lo adecuado para esto usted cree que sea claro claro por supuesto ah deme un momento le voy a traer algo más pero uy se cayó a mí esto pero señor 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 ya voy ya voy a donde se fue si yo solamente quiero el rabo de flores ya con esto suficiente esto le va a gustar esto le va a gustar esto es de la casa un muñequito ay muchas gracias ¿cuánto es entonces por el ramo de flores? dos dólares uno dos ah pero vamos a la caja olvide deme deme mi dinero vamos a la caja a comprarlo deme mi dinero ya voy ya voy ahí mira aquí que la boleta y todo eso a ver vamos aquí le dejo los rosas aquí pero señorita respete la cola no hay cola cállese ahí está pero señorita respete la cola ok pase por ahí eso bueno son dos dólares ok yo le doy yo le doy uno dos listo ahorita paso bueno que es la lista increíble a ver dame dame muchas gracias señor bueno que no sé su nombre nunca me lo dice me voy a ir a ver con mi mejor amigo ok un gusto chico del starbucks me llamo me llamo bruno bueno no bruno no bruno ay bruno me recordaste de una frase que siempre dice todo el mundo bueno me voy a mi motito y vamos a ir a vernos con espartol porque tengo esta sorpresa para él ay pero es cierto bueno vamos a irnos primero a la casa vamos a arreglarnos un poquito y así porque todavía la salida es más tardecito me acabo de verlo en el reloj entonces vamos a casa nos arreglamos ya tenemos por lo menos el regalo y todo esto y listo ya tendríamos vamos a dejar las motitos en donde están todos mis motitos ¿por qué tengo tantos motitos? no sé pero tengo motitos ahí las dejamos y vamos a arreglarnos a casa y luego ya salimos a donde él porque estoy emocionada así que vámonos ya está porque está abierto no pueden entrar ladrones vámonos vámonos a alistar y vamos a esperar a que sea un poquito ya más tardecito ay ya tengo todo hecho todo listo lo único que tengo es que hay que terminar ahí de lavarme que ya también ya lo hice y ahí se pumpó y ahí se abre ay dios mío espérate no no ay dios mío esto siempre ay ¿por qué siempre me quedo aquí? a ver ay ya está es que me dolía un poquito el estómago chicos una cosita de locos vamos a dejar la luz apagada y bien y vámonos ahí ya a ver a Spartan porque tengo la hoy día la mejor cita del mundo mundial con él y estoy súper 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 mega emocionada eh Spartan ya estamos listos para vernos salir y hablar de la vida Spartan Spartan hola Spartan chicas ¿Spartan no está acá? ¿y por qué todo está abierto? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? eh eh ¿Spartan? esto esto me huele mal Spartan ¿y a dónde se fue? si habíamos quedado que él y yo íbamos a ¿qué está pasando ahí? ¿qué es eso que está pasando ahí? ¿y que está sonando de fondo? ahí como que hay no sé un ruidito ¿qué está pasando allí? ¿qué es eso? ¿qué? ¿cómo que se está casando? el padre está dando la está hablando y está dando la muda ¿qué? ¿qué? pero 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 el padre el padre no está hablando ¿por qué no está hablando? ¿padre? ¿padre? ¿el padre está casándolos? y estamos reunidos a unir a esta pareja de jóvenes por primera vez aquí mora.exe con spartor se van a casar no 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 se puede casar ¿qué haces aquí mora.exe? ¿qué haces con spartor? ¿y por qué te vas a casar con él? no te doy permiso él es él es mi mejor amigo ¿y tú qué haces aquí? mora pues yo llegué primero y yo me voy a casar con él porque a él yo le gusto y él quiere él quiere casarse conmigo también entonces por eso no 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 tú no te vas a casar con él no tiene sentido alguno tú eres mala y y spartor no le gusta la gente mala no me importa porque y si no me llevo a casar con él ahorita créeme que en un futuro va a pasar ¿qué? 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 ¿qué pasó? ¿en mora? mora.exe ¿a dónde te fuiste? ¿a dónde te fuiste? ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no estoy entendiendo nada ¿qué? ¿qué? ¿a dónde se fue? ¿estás aquí? no 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 está aquí no está aquí no está en ningún lado ¿y qué está pasando? ¡Spartor! dime ¿a dónde se fue? no sé estaba aquí hace un momento ¿y por qué te querías casar con ella? no sé acabo de despertar ¿cómo que acabas? ¿qué? y yo que te traía este regalo bonito y este regalo bonito y tú te estabas casando ¿cómo lo hice? no 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 padre yo me voy yo no sé qué está pasando aquí porque esto me está dando mucho dolor de cabeza y yo no sé qué está pasando pero pobrecita no 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 puede pasar que no estoy entiendo nada Mora 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 ¿y por qué sigo acá? ¿qué? Mora sufriiste un accidente aquí te habías caído ¡un zombie! ¡apocalipsis zombie! ¡mátalo! no ¿qué es un zombie aquí? ¡mátalo mátalo 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 yo que voy a saber Dios mío no sé esto es un sueño más entonces eso que acaba de pasar fue un sueño pero esto no entiendo nada a mi cabeza aún me duele Spartan todo es tu culpa por hacerme estos retos todo fue un sueño ¿entiendiste? no no